Hola a todos y bienvenidos a otra parte más de los Emerson Heat and Run, la parte 29, parte final del juego, vale, en la que derrotaremos la nave de los alienígenas, en la parte anterior buscamos a Monty Barnes, costó bastante, la verdad, subir hasta su despacho, vale, y hicimos la primera autotopsia alienígena, autotopsia alienígena 1, y bueno, pues en esta parte nos cargamos nuestro coche y nos toca hablar con Snake, así que me imagino que la autotopsia alienígena 2 será con este, bueno, me imagino, fijo que es con este, vale, y también compramos aquí el coche fúnebre, porque la motora área deslizadora costaba mil monedas, o sea, flipas, así que venga, vamos a hablar con Snake, y bueno, a ver cómo termina esta historia, que espero que os estén gustando a todos. Oh, imagínate, que me roben el coche a mí, que cambio, andando, que hará si no lo hago, me te dé un puñetazo, vale, vale, sube, Autotopsia alienígena 2, recoge y lleva los residuos nucleares a la nave espacial, que no se acabe el tiempo. A chocar, se ha dicho. Vale, tenemos que ir al aparcamiento de la central nuclear. Oye, si salgo por el otro lado, trado menos, eh. No sé, lo digo porque me puede ser repuesto mirando para el otro lado, o sea. Bronco, eso duele. Chachi, tío. Bueno, este coche de un Mac es resistente. A ver, coche nos dan para la última. Eh, eso no debía haber ocurrido, total. No puedes saber. Toma ya. Salimos ahí bien, eh. Vaya, hombre. Puto coche al indígena, tío. Eh, un congreso en la ciudad. No, no vueles, y me. Más a menudo. Oye, tío, ¿te puedes...? Eh. En serio, se me ha quedado el mapa... Tío, espero que no me hayas arañado el coche. Se me ha quedado el mapa... Uy, oh, en serio. ¡Córregate a pun! Hala. Venga, vamos, espero que no nos haya perdido mucho tiempo. Que no nos haya perdido mucho tiempo este pequeño contratiempo, ¿vale? Te voy a hacer picadillo. Porque vamos, es que va a verlo. Y ya será la venganza. ¿Por qué a ti? ¡Viva la aceleración! O sea, no. No tengo seguro. Tío, espero que no me hayas arañado el coche. ¡Ve por tu carril, abusón! Alucino como un pepino el tronco. Alucina, pepino. O sea, no. Mira, sabía yo que era el coche funerro que te perseguía. Soy una cruel y destiada mágica de correr. Lo importante es que esos tipos no son imaginaciones mías. Que... Algo de... ¡Hostias! La vibración me hace cosquillas en los pies. ¡Chúpate esa! Mierda. Tengo un coche echando humo. Necesito repararlo. O sea, hay. Creo que por aquí hay reparación. Oh, no, tío. Solo un poco más. Pero vamos a procurar no cargarnos otra vez, por favor. Que si no... Vale, no sé por qué Monti nos dio un mapa de dónde estaban enterrados los ríos nucleares. ¡Te voy a hacer picadillo! O sea, están todos en la central nuclear, vaya. Ahora entiendo por qué está el mapa cortado. Claro, para hacer esto... Recorriendo la ciudad. Ah, claro. Porque la lógica nos dice... Que se llega antes, atravesando la central nuclear, el túnel de los canteros y el barrio Rico. Claro, claro, claro. Muy inteligente, por supuesto, que sí. Venga. Que no nos persiga la policía, por favor. Venga, Slade, corre. Ahí, ahí. No es mal que este coche no es muy malo, la verdad. Es más bien bueno este coche. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso no debería haber ocurrido, total! Pues no. Sí, no sé. Es que parece que no tiene bien la policía como que te ha dejado un poco en paz, pero no. Me equivoco bien. ¡Mierda! Tío, espero que no me hayas arañado el coche. ¡Hasta la vista, pardillos! La tengo que cobrar a reparar. Cago en todo. Espera, espera. Hay reparación aquí. No le das de paso. O sea, coge reparación para que no me pase esto, ¿no? ¡Ay! Cago en todo, tío. A ver cómo será la 3, ¿eh? Que hemos estimado lo peor. En serio, después de ver esto. A ver si... Tampocito. ¡Esta ciudad me lo va a pagar! Eso, pues venga. Muy bien. Cago en todo. ¡Puto barco fantasma, de verdad! Parece más resistente de lo que es. A ver, venga, vamos. A las tintis les encanta que haga esto. Vale. Pero ¿cuántas veces no tienes que ir a venir a por los residuos, tío? ¡Viva la aceleración! ¡O sea, no! Vamos. Pero bueno, este coche es que aquí podemos saltar, aunque hayamos... ¡Eh, cuidado, allá voy! ¡Eh, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uy, uy, uy! ¡Je, je, 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 je! Es vital que no nos persiga la policía, ¿eh? Porque vamos... En serio, como nos persiga la policía en estas misiones... Nos la cargamos, pero bien. A ver, aquí vamos a ir un poco despacito, ¿vale? Más que nada para que nos caiga la carga. No por otra cosa. Venga, que esta vez sí. ¡Esta vez sí! Y me está mejor dicho. ¡Eh, eso no debería haber ocurrido total! ¡Aprende a conducir, patoso! Oye, y tú que no llegamos, ¿eh? En serio. Me da igual que me persiga la policía. Esta ciudad me lo va a pagar. No es mal que nos dan segundos extra cuando venimos aquí, que si, ¿no? ¿Qué es, Snake? ¿Tú nos saltas? ¡Esañunar a troncos! ¿Y ahora cómo voy a atracar una gasolinera? Pues nada. Nos atracamos gasolinera. Vale, esto exige una falta. Oye, no es justo eso, ¿eh? Habla con el abuelo. Bueno, pues venga. Gautia de misión del juego. ¿De dónde ha sacado ese coche tan molón? Me lo compré con la pensión de la seguridad social. Gracias, gobierno americano. Llévame. Tengo que salvar Springfield. Oye, ¿no irás a sacrificarme por el bien común, verdad, hijo? Ya veremos, papá. Ya veremos. ¡Ay! Autotopsia alienígena 3. Última misión del juego. Recoge y lleva los residuos nucleares a la nave espacial. Que no se acabe el tiempo. ¡Mola! Esta vez, ¿con qué coche? Oh, no, no, no. Con este no, por favor. Bueno, sí, por favor. Menos mal que le pusiste eso y ahora corre más. Porque este coche es del nivel 2. Es una carrera con seis mil clases. ¿Pero qué? No, o sea. Prefiero evitarle, tío. ¡Me he tragado el chicle! Bueno, tú, si no te conoces a Tajo, te ganaremos. No, no, no. No, no, no. ¡Muy! Dos patos, seis, ocho. Eres un pingaos. Yo un campeón. Trollari, Trollara. Te odio un montón. ¡Hago en diez el puto gráfico, tío! ¡Hago en diez el puto gráfico, tío! ¡Soy una cruel y despiada la máquina de correr! ¡Puto barco fantasma que ni siquiera lo vi! ¡Hago en diez el puto gráfico, tío! ¡Hago en diez el puto gráfico, tío! ¡Jeje! En serio. ¡En serio! Oye, tío. Yo creo que me he cargado algo. Bueno, eso ha sido, en fin. La vibración me hace cosquillas en los pies. En mis tiempos, los emparedados se llamaban Fredisplanos y un mordisco costaba cuatro cartas de la baraja. Esto era más interesante. ¡Mira por donde vas, idiota! Vaya, parece que no corría, ¿eh? Bueno, si corres no, pero volar... Me lo he hecho encima. Quita de medio. Vale. Lo que vamos. Pues soy yo, nos han dado muy poco tiempo, ¿eh? Lo vamos. Joder, si nos han dado poco tiempo, en serio. ¿Qué le decir ve a alguien que ha pasado? Nunca me cogerán vivo, lo juro. ¡Nunca! ¡Ihh! ¡Mira por dónde vas, idiota! Oye, si no lo digo, es que no hay tiempo, tío. La pensaba que el viejo me ha perdido reflejo, ¿verdad? No hay tiempo físico para llegar hasta la parte de colegio tan poco tiempo. ¡Toma esa! Es que no hay tiempo, tío, ¿no lo ves? ¿Por qué he vuelto aquí? ¡Ah, vale! ¡Maldición! ¡Dichoso castigo carrerito! ¡Mierda, tío! Es que he pensado a coger al atajo, pero es que se me aparece en el atajo. ¿A qué ha venido eso? Ya me parece muy raro, en serio. ¡Por favor, no me denuncien! Tío, ¿por qué tú no tuviste que llevar por delante? ¡Ya estamos! ¡Enfrentaos al Rey Homer, si os atreveis! ¡A ver, me da igual que me quiten las monedas, porque esta es la última misión del juego, pero... ¡A ver, al lado! ¡Casi se me cae el atajo! Lo que no quiero es perder la misión. ¡Aparta! ¡Somemo! ¡Agué en todo, tío! ¡Eres son llanos estereotipados! Pero, importante, que esos tipos no son imaginaciones mías. Por favor, no le digas a nadie que he sido yo ¡Peteanos para siempre! Adiós a mi pelvis La historia comienza en 1900, Vickity 2 Teníamos que decir Vickity porque el Kaiser nos robó la palabra 20 Jodido Kaiser, tío Qué prof En fin, abuelo, desde luego Por lo tanto, es divertido lo que nos cuenta Iré a la cárcel por eso No, nos vamos a parar la parte tranquila Está bien, yo me ocuparé de los pedales y tú del volante Chúpate esa Aparta o muere Pero qué, Vickity, que empieza la función Cuidado Vuelve, por favor, me siento tan solo Rares de humanos Aparta, aún no estoy muerto Te voy a abrir una nueva boca ¡Jabrón! No, 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 no Pero no es que me calle, de verdad Toma esa, estúpido Kaiser Que no es el Kaiser ¿Cómo es posible? ¡Con la cara! Eso, eso, venga Corre, que lo tenemos ya Sí, estoy muy nervioso, de verdad Que nos pasamos el juego ya Quita de en medio ¿Dónde vas, idiota? Este es el día más grande de mi vida Lo mismo digo Muy bien Hace tiempo, los emparedados se llamaban Fredisplanos Y un mordisco costaba cuatro cartas de la baraja La culpa es de los demócratas Huele a tostadas Hagad basura nuclear, afeminados gusanos del espacio Imagínate, tener miedo de unos residuos radiactivos Tan inofensivos ¡Ahí! ¡Córtate las uñas! Aquella divina tenía razón Voy a morir en un accidente de mi nave espacial Papá, me siento muy orgullosa de ti Y por salvarnos de la invasión extraterrestre ¿Ha pasado de verdad? Creí que era una pesadilla Por haber comido demasiados perritos calientes crubos No, Javi Eres el héroe de la ciudad Mola ¿Y las niñeras ninja? ¿Eran reales o pesadilla de perrito caliente? ¿Pesadilla de perrito caliente? Papá, tus fans te reclaman ahí fuera ¿Fans? Ah, esos fans Al menos nuestro programa fue un éxito ¿Por qué? Fuimos al cielo terrícola al morir Al menos no tenemos que aguantar los estúpidos créditos del videojuego Pues muy bien Hemos acabado el juego Pues nada 29 partes que nos ha llevado Al final Bueno, pues ahora ya parece que puedo hablar Pues nada Nos hemos pasado hasta el juego Este pequeño experimento para el canal Ya lo expliqué al principio En la parte 1 Empezamos O sea, nos ha llevado hacerlo Así como 3 meses y medio O por ahí ¿Vale? Para 29 vídeos Pero bueno Esto era un experimento Para ver qué tal comentaba en directo Y bueno, pues al final Me ha gustado bastante Al final la historia acaba bastante bien ¿Qué me dices de esta pandilla de primates? Ellos reparten los millones de billetes verdes necesarios Para crear software de entretenimiento ¿Qué hacen los terrícolas con esos billetitos verdes? Son utilizados para racionar materias de primera necesidad Como comida y asientos de retrete ¡Ah! Como vuelva a recibir otra circular de ese tipo Juro que he hecho la plot Y bueno, pues nada Espero que os haya gustado el resto de todos ¿Vale? Me ha gustado bastante, la verdad Este juego que jugué hace... O sea, a veces tú a ver Vaya por el 2004 Posiblemente hace 10 años Que lo jugara cuando era pequeño Y bueno, pues... Pues bueno, me alegra que esta vez Lo haya podido jugar Y que me lo haya podido pasar Y bueno, pues nada Espero que hayáis disfrutado tanto como yo De ver la... Esta... Bueno, esta serie, ¿vale? Y bueno Pues nada Al final No voy a hacer ningún especial De... De coger cartas o carreras Y nada, ¿vale? No... Nadie dije... Nadie dijo nada, ¿vale? Pregunté En unos cuantos vídeos si queríes Y... No sé Nadie respondió O sea que... Y aparte de que bueno Mi canal no es más bien De Rashid and Crown, ¿vale? Así que... Pues bueno Esto ha sido un poco Desviarnos un poco, ¿vale? Pero... Bueno No pasa nada Se ha subido la historia, ¿vale? Al final cumplí Pero no... No habrá especiales de este juego, ¿vale? Ya me lo pasaría yo al 100% Por mi cuenta Porque para eso lo tengo Pero no... No voy a subir ningún vídeo más De este juego Así que ya Este es el último vídeo De los Simpsons Hit and Run Que vais a ver en este canal, ¿vale? Vamos, no sé si... En un futuro he cambiado de opinión Pero... Muy poco probable que pase eso Así que... Este... Lo podéis considerar El último vídeo ya Que voy a subir Y bueno Pues nada Una vez no te falta Esperar a que acaben los créditos Y bueno Habrá que ver resumen de nivel Digo yo, ¿no? Vamos, no sé si este por ser el último No hay resumen O... O bueno A ver si al final aparece Alguna escena... Aparte O... Bueno Yo dejo los créditos ahí, ¿vale? A ver qué pasa al final Este es un varón alfa Su suave olor Y sus camisas de colores llamativos Dominan sobre el clan Nunca sabrá que sus empleados Lo han estado envenenando lentamente La verdad es que no tengo ni idea De lo que ha hecho esta gente El año que viene Usaremos una hembra Para nuestros experimentos De fertilización cruzada ¡Ja! No te concedería Ni diez segundos Eso se llama Malgastar el ADN Francamente He conocido personas Más inteligentes En los calabozos Para borrachos Uy, ¿sí que piensa Que en la voz Del... De uno de los alienígenas Es esa de Snake? Estos humanos No estaban mal Este tipo siempre estaba diciendo No hagas eso Menudo pingado Uno de estos tipos Tiene una frente siniestra ¡Ja! He expulsado mejores efectos especiales Por mi orificio de olor Estos humanos me hacen parecer gordo ¡Oh, basta! Estás tan flaco Como el día Que te di a luz ¿Y estos bípedos? Ellos forman La subclase de esclavos Conectados a dispensadores De radiación Día y noche La muerte de verdad Sería una liberación Para ellos Este era muy gracioso Deposité mis huevos En su tejido cerebral Los terrícolas Nunca han sabido Que reemplazamos A estos tipos Por clones hace eones A través de ellos Pronto llevaremos a cabo Nuestra sangrienta venganza O sea Que estos deben ser Los humanoides Encargados del sonido Qué extraño Que sean tan viejos Un hombre viejo O sea El juego tiene 10 años Pero... En fin Igual ahora son más viejos Un hombre viejo Un hombre viejo Pues nada, nivel completado, misiones principales 7 de 7, misiones extra 1 de 1, carreras ninguna, eso como en todos los niveles ha sido, y hasta el último nivel, cartas 5 de 7, cuidado eh, que así las cogemos todas. Ropa 0, vehículos 3, cámaras número de 20 y gas, 7 de 15, 52,9%, bastante bien, sí, sí. Bueno, vamos a ver si viene algo ahora. ¿Quieres guardar la partida? Vale. Sí, hombre, sí, cómo no. Venga, la guardamos aquí abajo, que es la partida, sí que uso. Pues muy bien, ¿y ahora? ¿Hay algo así... especial o...? No, pues nada. Pues lo he dicho, en serio, me ha encantado jugar a este juego que... Que bueno, que es el juego que probé hace 10 años cuando tenía, no sé si tenía, tenían 8 o 9 años, bueno. Ahora tengo 17, ¿vale? Os digo mi edad, ¿vale? 17 años tengo ahora, ¿vale? Y eso, lo jugué cuando tenía, pues, 8 o por ahí. Así que nada. Me voy despidiendo. Espero que os haya gustado el vídeo y, bueno, la serie en general. Dale a me gusta, dale a mis favoritos, comenta, si quieres hacer algo y suscríbete. Un saludo a todos y hasta la próxima.